¿O sea que usted nunca recibió, por ejemplo, en el año 2015, en diciembre, 1800 dólares? No. ¿Nunca recibió? ¿Nunca cambió ningún cheque? No. ¿No vio algún cheque a su nombre? No. ¿Usted firmó algún contrato o algo que dijera que usted iba a recibir una donación o firmó alguna carta? No, yo no firmé. O sea que ellos, di que, o sea que él, como él es de boca, él hacía, di que, ellos pidieron un subsidio para mucha gente. Entonces yo me dije, el jefe. ¿Quién es el jefe? Mario Mili. ¿Él le dijo que le iba a dar subsidio? Él no, él, ahí me metieron en un subsidio. ¿Él la metió usted en ese subsidio? Y yo nunca cobré nada. ¿Que era una lista? No, y que hacía ahí que uno, una nota diciendo que yo necesitaba material de que para arreglar mi casa, en boca y yo, si yo nunca. O sea que él no dio que tenían que cambiar de residencia y cambiaron para el cambio democrático. Entonces, como trabajaban ahí, nosotros cambiamos de residencia y votábamos en boca. Pero después. ¿En boca es del toro? Sí. ¿Ok? Después de las votaciones ya, que perdió el gobierno ya, ni más. Y yo vine, apenas pasó este gobierno, el gobierno que estaba, yo fui y me borré del partido. Porque yo dije, yo no me voy a meter en ese partido. Ya yo no me voy a meter más nada, ni nada. Y yo renuncié, pero yo nunca recibí nada de ahí. Dime una cosa, usted me dice que el diputado Mario Miller le dijo que le iba a dar una donación, un donativo. ¿Cómo sufre esa conversación? ¿Dónde se dio? No. No. O sea que la secretaria, ella me dijo que no, que usted, Ana, te vas a recibir, vamos a hacerte para que recibas un suicidio. Pero yo hay un suicidio. A todo eso, ellos, bueno, la carta se hizo, pero cuando se hizo, se mandó. Y cuando fueron saliendo los cheques, eso fue en diciembre del año pasado. ¿La carta estaba redactada por otra persona o usted la hizo como a su puñiletra lo que usted parecía? Yo misma la hice. ¿Le dijeron qué poner en esa carta? No, nada más dijeron que no pon lo que tú, un apoyo que tú estás pidiendo y ya. ¿Y usted puso la cantidad que tú estás pidiendo? No, yo no puse la cantidad. Yo no puse esa cantidad. O sea que puse ahí porque ellos dijeron que es de tanto ya.